Hablando de la región latinoamericana, la presencia de rusos en Venezuela, ¿cómo se debe leer? Bueno, yo creo que que llegue un avión, dos aviones de rusos a Venezuela, yo no creo que debe mover lo que es el sentimiento de temor que puede haber un conflicto mayor, muy poco. Hay que recordar que para que exista un conflicto grande tiene que haber una movilización de tropas exageradas. Yo creo que vienen a ayudar al presidente, imagino con otros temas, me imagino que de seguridad del mismo presidente de Venezuela, porque sabemos que ahí hay un conflicto, un conflicto serio, y lo mismo, cuando una persona se mete a conflictos, o mejor dicho, dirige el país hacia un conflicto, al final se está temorizado, y es lo que le está sucediendo. Es lo mismo que sucede en el país, en el país lo estamos conduciendo a un conflicto, cuando hay tanto incremento en la energía eléctrica, cuando se devalúa la moneda y la gente no tiene capacidad adquisitiva, cuando se incrementa el combustible y la gente ve que el costo de la vida es más alto, la gente es enojada. Y es un momento determinado que los gobernantes van a estar emproblemados, y van a estar con temor también, con temor a que se levante un pueblo, a que haya problemas que hasta inclusive, que existan muchos enemigos en contra de ellos, y hay personas que lo miran desde el ámbito personal, cuando hay cólera, cuando hay frustración. Todos esos son conflictos que se dan y lo mismo que está sucediendo en Venezuela. Yo no creo que llegue a más la presencia de tropas rusas en Venezuela, yo creo que dos aviones creo que llegaron, no es la gran cantidad de gente que llegó, es poca gente. Tan grave es la crisis en Honduras que producto de las medidas que se toman el pueblo puede insubordinarse. Es peligroso, fíjese, porque yo que vengo de la formación en las ciencias de la seguridad, cuando escucho al pueblo hablar, yo me he movido por bastantes lugares del territorio nacional escuchando a la gente, y la gente está frustrada, están enojados. La gente quiere que haya un cambio, un cambio de verdad, y puede venir una persona sin verdaderos sentimientos patrios, sino que por ambiciones personales, y aprovechar estas coyunturas para beneficio personal. Eso es peligroso. Por eso es que yo siempre, cuando hago una crítica, y le hago referencia al gobierno, que por favor reflexionen. Que miren las cosas desde el punto de vista del sentimiento patrio, y desde el punto de vista del sufrimiento del pueblo andueño. Que hay que hacer sacrificios, y hay que hacer sacrificios, pero los sacrificios los tenemos que hacer todos, principalmente el gobierno, pero no solo sacrificar al pueblo. Y tiene la opción de buscar otras alternativas de solución a la problemática nacional, y no solamente cargando al pueblo, porque cuando el pueblo está ya muy cargado, les aseguro que hay momentos que va a explotar, el pueblo ya no aguanta más. Que las pérdidas que se hacen por la transmisión de la energía desde el punto de generación al punto de distribución, a través de la línea de transmisión, se perdió un montón de energía ahí. Hay que cobrárselas al pueblo, porque hay pérdidas.